Un partido raro, algunas situaciones que se dieron en el terreno de juego. Universidad de El Salvador gana y saca tres puntos de lujo, de oro, ante el tricampeón. El arbitraje estuvo a cargo del señor Rubén Arbimedrano, un equipo de Universidad de El Salvador que por ahí se paró muy bien en el terreno de juego. Una metapan que cambió totalmente su esquema en los primeros 45 minutos. Salió con línea de cuatro, por allá iba a aparecer esta falta de comunicación. Y se marcaba el primero del encuentro. Henry Hernández, Jonathan Barrios, un pelotazo largo. Iba a buscar allá adelante a Gary Gordon, pero el arquero no avisa. Jonathan que intenta jugar con él y la pelotita sola entra. Pero mira, aquí está, al fondo de la red era el uno por cero. Así empezaba a ganar Universidad de El Salvador sobre el minuto 32. Pero se equivoca en la salida de Universidad de El Salvador. La pelea muy bien Romeo Parks. Mete un bombazo tremendo en el rebote que daba Douglas Batres. Llegó Héctor Ramos al minuto 39 para marcar el empate. Ahí la deja corta, se pierde en la marca. Otto Carranza no llega y Héctor Ramos ponía el uno a uno. No, pero se iba a ir expulsado Gary Gordon. Hacía 30 segundos antes, Rubén Arvín Madrano le había marcado la tarjeta amarilla. En la jugada siguiente, Gary Gordon va a buscar la pelota, toca a Narciso Orellana. El árbitro no perdona. Ahí vemos cómo saca la tarjeta amarilla, dos tarjetas amarillas, tarjeta roja. Y bueno, se va expulsado el delantero universitario. Después el preparador de arqueros, Prudencio, se iba también expulsado. Algo gritó desde el banquillo cuando todo el mundo pensaba que era Efraín Marenco. Pelotazo largo y va a venir este horror por parte de Henry Hernández. Arquero de Selección Nacional, cómo se le escapa la pelota entre medio de las manos y llegaba Jonathan Jiménez para que en tiempo agregado le diera el triunfo a la Universidad de El Salvador. Ahí la va a buscar. No, increíble, el oso. Al final terminó ganando la Universidad de El Salvador con marcador de dos a uno. Tres puntos y la universidad, cuidado, respira, corta una mala racha y se mete ahí.